Música Y si hoy es jueves, mañana será... Viernes Música ¿Qué día hace hoy chicos? Viento Viento y... Sol Pues vamos a ver si encontramos el viento y el sol, búscalo Música 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 Vamos a comer a todos Música La primera salida, llámeme a escuchar en silencio Música 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 Te preparas los árboles como un monito Música 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 Música